Amigo 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 Ya estamos aquí en el Felipe Ángeles Estamos aquí en el Felipe Ángeles ¿Dónde te dejo? Me dijeron que en el Felipe Ángeles ¿Dónde te dejo? Sí ¿Por dónde? ¿En el Felipe Ángeles? ¿Dónde están? Ahí estamos en el mercado Felipe Ángeles Sí ¿En la pensión? Ajá, que es una pensión ¿Tú por dónde es? Es en el Vero ¿Dónde? ¿Más adelante? Sí Ah, más o menos ¿Eh? Un ratito nomás ¿Venías? ¿Es cansadón o qué? Sí, bien cansado ¿Quién te dijo Aldo? Eh, Eduardo Jaime Sí Sí, él es el A él lo dejé allá en San Agustín Sí Ya me dijo No, o sea, llévalo ahí por el Felipe Ángeles ¿Seguimos derecho? Sí 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 ¿Derecho? Si. ¿Derecho? Si. ¿Cabrón? ¿Como te quieres para tu abuelo? Si. ¿Pos de hecho? Si. ¿Te preguntó? ¿A mi? ¿Que onda? ¿Te vas a ir a la pensión? ¿Y yo? Si. Y a mi hija, pues sal, llévalo para allá. No, las chicas van a cambiar. ¿Está con la tarjeta del lugar o no? No, está con efectivo. Si. ¿A la derecha? ¿Aquí? ¿A en este? Si. Aquí es la pensión. Ah, ok. Dale para allá, ¿no? Ah, ¿lo meto? Es muy sentado ahí. Péllalo a la verga. No sé por qué puta compadre me mandó para acá, güey. Jajaja. Que te loco. Ya sé, güey. ¿Cuántas, güey? ¿Cuántas, güey? Cuántas, güey? Cuántas, güey. Cuántas, güey. Cuatrocientos diez, por favor. Ah, ¿tú te vas a pagar lo de compadre y todo? Pues... Si. ¿Si? Pues todo el viaje no lo paramos. Y el de compadre y todo, ¿no? Pues... Ah, pinche compadre foto, güey. No, madre, güey. Saúl, ahora sí que puto compadre foto, güey. En finquencia dejamos al compadre, güey. Pinche haciendo del hordo da con el pinche. Eh. Muchas gracias, amigo. De nada. Hasta luego, buen día. Nos vemos. ¡Vamos!